¿Acoso laboral? ¿Qué es la discriminación de género en el trabajo? California, reconocida por su postura progresista en cuanto a derechos laborales, ha sido un campo de batalla para la desafiante discriminación sistémica. La discriminación de género en el trabajo, que abarca prejuicios basados en el género, identidad de género o expresión de género, mancha el panorama profesional de maneras terribles. Esto incluye una amplia gama de comportamientos y prácticas laborales que resultan en desigualdad salarial, ascensos negados, comentarios inapropiados y acoso, discriminación por embarazo, un entorno laboral hostil y más. En la búsqueda de la justicia y lugares de trabajo equitativos, uno de los pasos cruciales con el que alguien puede enfrentarse a la discriminación de género es buscar ayuda legal. Sin embargo, aunque las leyes laborales en California están diseñadas para proteger a las personas de la discriminación, navegar este paisaje legal puede ser complejo. Labor Law Advocates puede ofrecer los recursos legales y la asistencia que necesitas para luchar por tus derechos laborales. Llámanos hoy al 424-688-3632 para una consulta gratuita y 100% confidencial.